¿Qué es la creación de fuentes de ingeniería de trabajo? Esto creemos que nosotros se puede resolver lanzando un plan de obras públicas bajo gestión de los trabajadores, afectando la ganancia de los empresarios, creando un impuesto progresivo a las grandes fortunas. Con esto, digamos, invertirlo para hacer obras públicas y crear fuentes de ingeniería de trabajo. ¿Qué es la creación de fuentes de ingeniería de trabajo? La deuda externa y por la terrible deuda en dólares que tiene la provincia de Jujuy. Por eso nosotros queremos en primer momento desconocer esto, porque el Estado ha tenido una política de la mayoría de los fondos, con esta excusa del ajuste, digamos, pagar las deudas, pagar los intereses de la deuda externa. ¿Qué es la creación de fuentes de ingeniería de trabajo? Tiene que tomar el destino en sus manos y construir una herramienta política con la cual podemos transformar esta realidad y por qué no lograr nuestras reivindicaciones y unos reclamos más urgentes, ¿no? Como el problema de defender la fuente de trabajo y el salario, algo tan elemental hoy para poder llegar a fin de mes y sostener una familia. No, estaba trabajando en una fábrica y el primer sueldo que hice fue hacer un regalo a mi hijo. Porque antes no tenía trabajo, no le podía comprar muchas cosas, bueno, fue lo primero que se me ocurrió porque, bueno, era difícil, ¿no? Pero bueno, fue un regalo, me acuerdo, era una campera ropa porque era lo que necesitábamos, pero bueno, la verdad que fue una felicidad grande. El último libro que leí de Estrategia Socialista, que lo editamos el IPS, que lo editaron un par de compañeros, un libro que es muy bueno sobre la estrategia de la izquierda en Argentina y en el mundo. Uy, es difícil, mis héroes generalmente son históricos, qué sé yo, si podría decir un héroe que hoy siga vivo, yo creo en mi vieja. Mi vieja es una heroína, digamos, la cual me inspiró no solamente trabajo, esfuerzo, ser consecuente y sobre todo ser paciente, ¿no? En que no hay que resignarse en las injusticias y hay que pelearla, ¿no? Aunque sea solo, pero siempre pelearla, ¿no? Que la vida no hay que entregarse ni bajar los brazos, siempre hay que pelearla. Y eso es lo que, por ahí, mi vieja, mi heroína, porque ella quedó soltera, más de cinco hijos y la peleó, la peleó. Y creo que muchas veces esa enseñanza uno no la olvida más, ¿no? Ay, mirá, pasiones tengo muchas, pero qué sé yo, me gusta mucho el fútbol y el básquet, digamos que por ahí me junto con los muchachos, para ir a jugar el fútbol el domingo, ir a jugar un día de semana al básquet, pero bueno, siempre me gustó ese deporte, son como mis pasiones. Y después otra, también estar rodeado de mis compañeros, de mis amigos, así que con mis amigos de recolección, los cuales de vez en cuando voy a correr con ellos, pero bueno, son cosas que no me las puedo quitar, digamos, como una costumbre y algo que me gusten.